oye muchas gracias antes cuando se acabó mi batalla cuando habéis empezado a ir a gritar mi nombre y todo hermano te lo juro se me han puesto los pelos de punta muchas gracias hermano esto es hip hop cabrón chavales y chavalas yo estoy como titus y el recibimiento que hemos tenido en almería es increíble que es el ruido para vosotros en tres uno mira estos dos son dos hijos de puta así de claro porque vienen y me la chupan almería se viene conmigo a la tumba gracias por haberme emocionado como lo han hecho nunca no lo han hecho nunca se queda atónita no sé qué le pasa a esta mónica hola hermano soy titus rapeo así porque me he tragado una mónica que pasa hermano yo vengo siempre representando joder el rap muy hardcore y tú tú dices que eres hardcore pues nada llorar como en la ronda que has perdido en cuartos en cuartos en cuartos de buen fin yo estoy con él porque es mi hermano del free tú te has puesto con él porque le has comido más la oreja que tyson en el ring que me he comido que tú me comes el pene te has visto la cara y lo gordo que eres se mete conmigo este nene si tiene menos cuello que un muñeco de nieve si parece un subas así que espérate y que no se le suba yo he perdido en cuartos tía pero eres como Ramón García y los cuartos no son las uvas no son las uvas oye que has perdido contra mister ego así que no te subas saben qué pasa que hablas de las uvas me encanta lo indio que eres que bien usan la pluma cállate en fin haznos reír si eres un payasito es tu única función aquí pero lo de rapear me lo dejarás a mí no te midas con ferraris y cabes en un hot wheels el santi es un referente el santi millán tiene buena fuente hace un minuto con ingenio la putada que en la cama sólo aguanta medio soy el titus tengo el público la verdad es que el titus es único como me hablas de mi tamaño si tenés el mismo tamaño que un water público yo quiero probé pongo en serio en r un juego tronco es el rey del ingenio entiendes porque yo tengo el ingenio oye tú y yo a solas y amiguitas de por medio anda ya cállate que bruto la verás en los minutos conmigo eres un enano absoluto y no por tu tamaño sino porque yo te hago sentir diminuto este no es contrincante yo le pego con el guante a este en la calle es difícil encontrarle porque mucho de cebra no pasó de elefante no tiene ninguna la la verdad es que si tú tienes duda habéis visto su tamaño parece una pluma no la hacía de una hereda sino mierda de las uñas oye no te me motives brother que eres más papada que abdomen saben qué pasa me toca contra un hombre que tiene menos cuello que una banda de electrores así que está muy gordo eso es algo serio pero él vive de bohemio el titus se perdió en madrid el genio y dijo como llegó al metro y le contestaron te falta el otro medio hermano niño rata sabes que yo lo pongo a cuatro patas porque el titus lo mata me falta el otro medio donde estaba el sucubata el sucubata el nació en un zoológico pregúntale a su árbol genealógico no habla de neutrones no me parece lógico y mi neutrón será tu perro tecnológico saben qué pasa lo disfruto entranme repuntueco porque sueno bien crudo tú eres un árbol pues te doy por culo el que respeta sus raíces y el que no consigue fruto me puedes callar sudo mierda si hables del árbol no te das cuenta si tú has crecido arribando te al sol que más calienta yo crecí en un sitio donde las reyes estaban muertas pero si es que a este no lo escucho desde pequeño por mis sueños lucho lo habéis visto la dieta del cucurucho porque fue un poco pero se droga mucho pero pero la verdad lo dejó acero que habla de follar este rapero con ese tamaño fue una puta y dijo no te pongas un condón un chubajero pero que un chubajero si a mí lo que me encanta es follarte a pelo al visto en uso ni condones ni chubasqueros buscaba una vagina y me confundí de agujero se condujeo de agujero qué triste no te imputo cuenta que es un cuenta chistes pedirle que rapee a uno que cuenta chistes es como pedirle a alguien que juegue mejor al twister tiempo 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 en tres bueno uno muchas gracias almería el placer es te lo noto me he vuelto loco porque me matan los locos el trap que no me atrapa ni me rata ni me choco tú arañas como gata y yo pego como coto que te den hermano bueno en fin ahora meter al doblete por metiendo más relleno que el que se mete cuando se mete las rayas de pib tú eres lo contrario de lil pib morirá de sobredosis pero nadie se va a acordar de ti y en fin vaya fiera tranquilito yo soy de la cantera este es el trap porque es una moda pasajera y yo te muestro que con experiencia se puede llegar donde quieras donde quieras mister ego hace tiempo que juega siempre en primera yo te lo explico de sobredosis yo tengo el estilo yo soy curcobain y tú quien se pega el tiro ¿entiendes? has visto timo en mre puntuegos tiene estilo a mi no me pasa ganar porque te voy a enseñar como se te fluye ese ritmo ¿entiendes? no me cuentes mentiras a ver si sacas una maqueta con los guanshots que te tiras si me digan igual chaval porque en verdad yo soy el referente sinceramente el santito es bueno un subapolla directamente ni españa ni otro continente represento mis cojones desde ayer y para siempre ¡Eh! 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 Apoyarles los cojones, ¿sabes? Son WhatsApp políticos de estos chavales. Apoyáis al Mister Ego, Santiago Callizares, metiéndote como Albert Rivera, droga en una rave. Si es que no lo entiendo, que me habla de drogarme a mí. Tú no tienes un fin. Con Arcano, el discurso de la drogafobia al speed. Si tu rival no se droga, es otra historia que sí. ¡Oh! En serio, la arrogancia, de todos me colman la paciencia. Espero que tu inercia sea mejor que tu arrogancia. Yo demuestro lo que tengo con cojones y constancia. Con cojones y constancia, tres muertos de dos tiros. ¡Eso es eficacia! ¿Entiendes? Fluyo sin sustancia. He ganado a Mena y a Kensuke. ¡Por lo menos dame las gracias! ¿Entiendes, Chanchi? Mre Punteco tranquilamente. Viene con este pedazo de cacho, de trozo de free. ¡Oh, shit! ¿Has visto? A mí no se me sube. Y tú me respondes menos que la primera novia que tuve. TIEMPO… TIEMPO, TIEMPO. TIEMPO, TIEMPO. ¡Que te jodan! ¿Has visto? Tengo el talento, fácil, vete, soy el rey del movimiento. ¿Entiendes? ¿Dónde se resume este talento? Esta victoria no es tuya, cabrón, este triunfo es vuestro. Sweet Pain es un libretero, Sandy también, pero luego a la espalda nos comes los huevos. Es como la vida de Mr. Ego, porque ve a alguien mejor y prefiere juzgarlo ciego. ¡Con esa lema D! ¿Qué cojones me puedes entender? Cuando me den el trofeo de campeón, demostraré que no gana el interés, sino la dedicación. ¿Dedicación? Yo sí que soy dedicado, comprometido con el hip hop, con ritmo y con hardcore. ¿Entiendes? Tú eres un síndrome bien raro y yo no soy ciego, soy cíclope descontrolado. Son respuestas al momento, ¿entiendes? Cada vez troco como cojo y relajo, ¿entiendes? Yo no me muevo por los bajos, vengo a enseñarte aquí arriba que se empieza desde abajo. Yo empecé desde abajo y mira donde estoy ahora, convirtiéndome en una máquina perfecta. Me arreglo los cabes, me destrozo las fuerzas contra Roboco, ven el cuerpo de R2, dedos y piernas. Si no improviso, nada, nada, yo no improviso. Si en tu ciudad casi te descuartizo, ¿qué te esperas? Contra Dios en su jardín del paraíso. Hermano, ¿saben? Tengo la actitud, un tío sin mudo y sin lengua responde más que tú. ¿Joder, has visto? Yo controlo el movimiento, lo que te detesta son mis respuestas al momento. Atento, atento, ¿entiendes? Tronco, tengo calidad. MR.Eco, tiene toda la humildad. ¿Qué diferencia a un tonto de un crack? Si uno hace batallas de gallo, yo toda lección este rap. ¿Tú gallos pensáis que este rapea? ¿En serio no contestas lo que veas? Es como un cani que no tiene ni idea. Contestas en el examen, pero contestas lo que sea. Que no tiene ni idea, ¿no lo veis? Que solo eres un niño. Te vuelves con afecto, que te falta de cariño. No vayas como Ronaldo, drogándote como Robiño. Tiempo. Ruido, 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 ruido. Ok. Dejad los micros, dejad los micros, por favor. Jurado, yo sé que sabéis contar del 1 al 10. Os voy a pedir algo un poco más difícil. De 10 para atrás, ¿de acuerdo? Todos juntos. 10. 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Réplica! ¡Réplica! 10, 10, 3, 1. Esta competición es mía. Por mis huevos, por mi gente, por mi Andalucía. Si no, tírate que el Santi la escribía. Tiene menos recursos que Sudáfrica en sequía. Yo te acribillo y yo estando en Andalucía. ¿Qué coño dices de que la Golbate la es mía? Mía no es la Golbate, el mío es todo Almería. Miedo todo Almería, pero domino la tierra entera porque nací del Mesías. Si no dices tonterías, te estás dando cuenta que cumplo mi dilastía. Oh, ¿saben que en verdad eres deprimente? No contestas, lo haces muy malamente. Que pongas la temática contra el que tiene enfrente. Si te ponen un tema, te bajas directamente. ¿Habéis estado todos en la práctica? Ya habéis visto que han puesto temáticas, palabras, objetos, cosas de todas. Déjalo en objetos, ¿qué cosa pones ahora? Ninguna. ¿Has visto? Porque tengo estilo. Para empezar, mi rechapal con el que te aniquilo. Es curioso, tú con ese estilo, el que haga terminaciones y el que va a terminar contigo. Terminar conmigo, pensáis eso, chico. Tú también traes mucho escrito. Que diga que la escribo con un ataque escrito, es como si insulta a un vagabundo viviendo en un barrio rico. Claro que sí, has visto, este es en Panamé, repunto, ego es el fuego y es el duelo que le llama. A mí me dejo al tronco, el mipletero, me lo tira con la fama. Si, si, más instantáneo, tú colacao por la mañana. ¿Eres instantáneo? Eso es un nodado. Le gusta el colaco, este doyaco, pero es un alcohólico por ratos. Tanto que su rima, su ilíquido, el mío, digo, es tequila barato. Que se alquila barato, déjala en la caja y hablamos mientras tanto. Es lo que tiene, te voy a hacer ese bombo. Y cuando nazca ese niño, diré, no le conozco. No le conozco. Tu cabeza, un balón de baloncesto pa' tu rostro. Tengo más en títulos que en Toronto. Tu pierna de pisturios con el SIDA de Magic Johnson. Diez segundos. Que Magic Johnson, claro, porque soy mágico. Sobre este bombo, entiendes, has visto, pierdes en la ronda. Y tus patas abiertas como Michael Jordan. Tiempos. Ruido, 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 ruido. Tenemos réplica. Bien. La última. Vale, vale, conmigo todos. ¿What's up, man? Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡En tres, uno, tres, uno, tres, uno! Otra réplica. Me toman como idiota. Me da igual, chaval, llevarme la derrota. Otra réplica es tocarme las pelotas. Pero que sepas que esto no es Almería y que tú no eres el Jota. Al Jota, me grita la grada, dan réplicas hasta que te parta. Eres peor que el Wall of War, que la necesitas en pasiones pa' ver si el juego se alarga. No me responde ni un alijo la gran puta. M-R-Bot nuevo, ¿has visto cómo le ejecuta? Saben que en verdad tronco tengo la destreza. Es tanto un guasot contra mi tiro en la cabeza. ¿Tienes un tiro? ¡Menuda tontería! ¿Queréis este día? Pégame un tiro. Eres Lolito Fernández en la puntería. Con soldados Raya de Guerra de Normandía. Pero si es que no responde. Me cago en la puta. ¿Has visto cómo es el hombre? ¿Entiendes? ¿Has visto? Eres retrasado. El underground es Jesucristo. Y si ganas, ¡crucificado! Estoy crucificado, pero con la gente que me quiera. No soy Jesucristo y tú eres mi hijo porque soy un carpintero y le crucifica mi madera. Que la dejas al final de patrón. M-R-Punto con tranquilamente nueva bendición. ¿Entiendes? Que hable de que me quiera. La libreta también la quieres, pero nunca la cierras. Me he pensado con libreta. Qué absurdo. Valoran el talento. Está chungo. Mete relleno y muletilla por segundo. En el más repetitivo que una caída del zurdo. ¿Pero qué hablas de zurdo? Yo soy DJ y pinto sobre Saturno. ¿Entiendes? ¿Tú lo haces bien? Es un X-Men contra el rondador nocturno. Jajaja. Es el malo con ganas, pero le quiero en la grada. ¿Cuál es Saturno? Tu cerebro es Marte, pana, porque no tiene oxígeno y está deshabitada. No pasa nada, has visto, te mando pa'l táctaro. M-R-Punto con tronco, has visto si es un lácano. ¿Saben que en verdad yo vengo de Méndez Álvaro? Para ser de Marte te estoy follando un sábado. Un sábado, ¡qué grande! Voy a machacarle esta cancha a N que raya hasta el diamante y el que vive con rexaca hasta un lunes por la tarde. No clava ni una, y es de risa. M-R-Punto huevo, ¿has visto cómo se improvisa? Me digo así y no me gritan cuando se improvisa, porque hasta en los funerales saco sonrisas. Saca los funerales, R empatético. Tú sabes lo que he hecho para tener este éxito. Soy como Dali por mis éxitos. Gané mientras me criticaban y juzgaban. Triple mérito. ¡Tiempo! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.